Una gran aventura, yo te invito a vivir, yo también, yo también, yo también, cuando vienen problemas, en Villa Tiempo miramos, descubrimos, aprendemos y confiamos que Dios tiene en su mano el control, Villa Tiempo, aventura sin fin. Amar Ama a tu prójimo, como a ti mismo dice el Señor. Amar Y si he de descansar, mi corazón te quiero dar, para que siga, batiendo por ti, batiendo por ti. Amar Mi corazón te quiero dar, para que siga, batiendo por ti. Amar 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 ¿Se imaginan que Villatiempo fuera la sede? Tendríamos muchas personas en quien mostrarles el amor de nuestro creador. ¡Me puse nervioso, compadritos! ¡Qué gran oportunidad será esta! ¿Se dan cuenta de eso? Por supuesto, carpintero. ¡Una gran oportunidad! Atentos, queridos oyentes. Están subiendo a la plataforma el presidente y administrativos del cómic. ¿Con los resultados? Atentos. La isla sede del nuevo reencuentro mundial es... Queridos radioescuchas, nos encontramos en vivo y en directo desde el Congreso Mundial de las Islas Comet. Ya estamos a pocos minutos de saber qué isla este año será sede albergar durante cinco días a los diferentes representantes de cada isla existente en el mundo. ¿Se imaginan? ¿Y si fuéramos aquí en Isla Villatiempo, todas las islas aquí? ¡Hola, tía Bisma! ¡Hola, tía Bisma! Estoy esperando que van a decir quién es la isla anfitrión de la reunión de todas las islas en el día de las islas. Atentos, queridos oyentes. Están subiendo a la plataforma el presidente y administrativos del cómic. Sí, todas las islas aquí serían otra oportunidad de evangelizar a todos. Atentos, la isla sede del nuevo reencuentro mundial es... Es... ¡Villatiempo! ¡Oh! 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 ¡Qué bueno! ¡Oh! 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 Excelenta, podés contarle de Jesús. ¡Increíble! ¡Qué emoción! Señor, gracias... ¡Qué bueno! ¡Ay! ¡Chiquilla! ¡Tenemos que decorar, traer libros misioneros, contactar a Nuevo Tiempo! También hay que decorar acá sin... ¡Pero cálmese, cálmese! ¡Cálmese, por favor! Ya, niños. Vamos a necesitar ayuda porque tenemos muchas personas. Tranquil, tranquila. Todo va a salir bien. Sí. Con la ayuda de niños. Cuidamos la ayuda, tío. Ya. Nosotros vamos. Ya, pero rápido, vamos todos. ¡Ay, bueno, bueno! ¡Ya viva! ¡Viva! Hola, amigos de Biotiempo, a mí me encanta conocer otros lugares donde hay personas de otros países o que hablan otros idiomas. Lo encuentro muy entretenido porque tienes la oportunidad de conocer otras culturas, otras comidas o hablar otros idiomas que me encantan. Además de poder también hablarles sobre el amor de nuestro amigo Jesús. Pídele a Dios cada día que te dé la oportunidad de conocer a nuevas personas a las que le puedes hablar sobre el amor de nuestro Jesús. ¡Nos vemos! Sí. Esto va a quedar maravilloso Wilfreda. Así es William. ¡Oh se ve muy hermosa la verdurería! ¡Bien, William! ¡Hola tia Wilfreda! ¡Hola queridos amigos Wilma, Médico tokohoma! Que granda su llegada!! Sí, está en un grado, tengo un toque femenino. Ay gracias. Gracias Wilfreda. Necesitamos ayuda, vinimos por eso, porque necesitamos hacer esto, tío Wilfred, ayúdenos, por favor, a preparar la isla para las visitas. ¿Te refieres a las visitas, a los turistas? A mí me encanta cuando vienen los turistas, por eso estamos decorando. ¡Claro! Necesitamos decorar la isla así de bonita, también necesitamos ver quiénes van a hacer las campañas, qué van a hacer las capacitaciones, que van a impartir las meditaciones, llamar al pastor, llamar a Villatiempos. ¡Calmada! Tranquila, amiga, no os preocupéis, no os preocupéis. A ver, Wilfred, tráeme la libreta, por favor. Toma, toma, aquí está. ¡Ah, excelente! Vamos a anotar las cosas para que todo esté claro, porque la memoria es frágil, ¿ya? Ok. ¿Pero alimentación saludable también para recibir a las visitas? Vilma, espera. Antes que vayamos a hacer esto, tenemos que orar. ¡Excelente! Tenemos que pedir la bendición de Dios, ¿cierto? ¡Claro! Sí. Sí, entonces, leiremos nuestro rostro, juntemos las manitos y oremos. Ok. Oremos. Querido Padre amado, gracias te damos por esta linda oportunidad que tú nos das. Por favor, bendícenos en la preparación de esta fiesta. Quédate con nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¡Amén! Ahora sí. ¡Excelente! Hasta yo me siento mucho mejor ahora. Con eso, está listo, apuntado y recuerden, ¡Maranata! ¡Cristo viene! ¡Cristo viene! ¡Maranata! ¡Excelente! Que os vaya bien, amigos. Nosotros seguiremos decorando. Así es. Hay que desempolvar las manzanas. Esto, muy bien. Muy buenos días, queridos televidentes. Estamos en vivo y en directo desde la isla Villatiempo, reporteando para ustedes este nuevo reencuentro de la isla a nivel mundial. Y ya se ven llegando a algunos animales de las diferentes islas del mundo mundial. ¡Ya vienen, amigos! Hans, preparémonos para recibirlos y que puedan conocer nuestra querida isla Villatiempo. Sí, estoy muy feliz con este hermoso evento. Como podemos darnos cuenta, está todo listo para recibir a los animales de las otras islas del mundo. ¡Qué alegría! Estos cinco días serán increíbles y de gran bendición. Queridos amigos, estoy muy feliz. Sí, estoy muy emocionada. ¡Ya, amigos! ¡Todo listo! ¡Ya se acercan los invitados! ¡Pongamos nuestra mejor cara y la sonrisa más grande! ¡Ya volvemos! ¡Ya estamos de vuelta! Ya, el tío Will ya está listo, los niños también están listos, necesitamos mucha ayuda. ¡Nuevo tiempo! Vamos a llamar a Adven para que puedan venir, estén preparadas. ¡Marcando! ¡Hola, Adven! ¡Hola! ¡Hola, Advenitista! ¿Cómo están? ¡Hola, hola, Vilma! Por acá muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? ¡Ay, muy bien, gracias! ¿Tú podrías, por favor, decirme cuál de las dos eres tú? Por supuesto, Vilma. No te preocupes. Yo soy Adven. ¡Y yo tista! ¡Y juntas somos las Adventistas! ¡Ay, disculpen si me equivoco con reconocer cuál es cuál todavía ya! No te preocupes, Vilma. Nos pasa más de seguido de lo que tú crees. ¡Ay, sí, me imagino! Bueno, yo la llamaba por algo súper especial. Necesito de su ayuda. Lo que pasa es que Villatiempo fue elegida como sede para el nuevo reencuentro de islas a nivel mundial. Y necesitamos periodistas como ustedes quienes nos puedan reportear para Nuevo Tiempo. ¿Ustedes podrán ayudarnos? Por supuesto, Vilma. Sería un placer poder ayudarles. Sí, estamos encantadísimas poder ayudarles. Igual, muchas gracias por pensar en nosotras. Estaremos por Villatiempo lo antes posible, listas y dispuestas para entregar los mejores reportajes para el mundo mundial. Así es, porque yo soy Adven y yo tista y juntas somos las... ¡Adventistas! Muchas gracias, Adven y tistas. Las esperamos entonces ya. ¿Y me pueden enviar el video, por favor? Por supuesto. ¡Ahí va! ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Nos vemos! En nuestro planeta existen alrededor de 194 países, cada uno con sus diferentes banderas e idiomas. En el mundo hay alrededor de 7.000 idiomas, siendo la lengua más hablada, el inglés, en 59 países. Segundo, el idioma francés en 29 países, el árabe en 27 países, el español en 20 países y el portugués en 10 países. A pesar de esta gran diversidad, es importante saber que Dios nos enseña a amarnos unos a otros, no importando su país, idioma, raza, etc. Ya que el mensaje de amor de Dios es para todo el mundo. Recuerda siempre esto, que cuando Jesús vuelva y vivamos con Él por la eternidad, no existirán barreras que nos dividan. Seremos parte de un solo pueblo y una sola nación, con el mismo idioma. Ya lo saben, queridos amigos, no lo olviden. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tía Vilma Respire Y bote Y ahora hay que ir al gran libro ¿No hará bien ir ahora al gran libro? Sí, vamos ¿Están seguros? Sí, tía Vilma Es la palabra del señor Es capaz Es toda la razón Adelante Ya estamos aquí Más tranquilos Tía Vilma Dios está en control de todo Sí, cálmese ¿Le damos el gran libro mejor? Sí Cálmese un poquito Está muy nerviosa Toda la razón, América Qué alivio Miren qué fe El Levítico 19.34 dice Trátalos como a israelitas de nacimiento Llámalos como a ti mismo Recuerda que una vez fuiste extranjero Cuando vivías en Egipto Yo soy el Señor tu Dios Ay, qué lindo Miren qué tremendo consejo nos da el Señor hoy día Que debemos tratar a los demás Como si fueran del pueblo de Israel Eso les decía Dios Al pueblo de Israel Que a todos los que vivían a su alrededor Los trataran como de la nación Con amor No como extranjeros Claro Sino como de ellos Además ¿Saben qué? Nosotros los que creemos en Jesús Los que ya aceptamos Y hemos decidido estar con Él No pertenecemos a esta tierra ¿Cómo? Somos extranjeros en nuestra tierra Nosotros pertenecemos a la tierra divina del Señor Y cuando Jesús venga a buscarnos Nos vamos a ir a vivir con Él Y esa va a ser nuestra tierra Ahí va a ser Esa es nuestra nación Ya entendí Ya Ven Por eso es importante que ahora nosotros Con todo esto que está pasando Podamos Ser ejemplo de Jesús ¿Jesús trató amar a alguien alguna vez? No ¿Se acuerdan de la historia de los samaritanos Cuando los discípulos no querían entrar a Samaria? Sí ¿Pero Jesús qué les dijo? Que sí Trató con amor a los samaritanos Bueno nosotros vamos a tratar con amor A todos los que lleguen de la isla A la isla Sí ¿Sí? Tenemos que ir a preparar todo Ay qué bueno Lene Nebra libre ya no estoy tan nerviosa Sí Te me pasé un poco ya ¿Vamos? Ya vamos Energía Ay niños Vuelva mucho exígeno nos dará Respira Respira En esta bella isla tú disfrutarás Dios la creó para ti Y para muchos animales Para que podan en ella vivir Vuelta por la isla daré Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Y en el mar nadaré Vuelta por la isla daré Y a muchos animales en la selva veré Respira, respira La selva mucho exígeno nos dará Respira, respira En esta bella isla tú disfrutarás Dios la creó para ti Y para muchos animales Para que podan en ella vivir Vuelta por la isla daré Un, dos, tres Un, dos, tres Y en el mar nadaré Vuelta por la isla daré Que muchos animales en la selva veré Vuelta por la isla daré Un, dos, tres Un, dos, tres Y en el mar nadaré Vuelta por la isla daré Y a muchos animales en la selva veré Vuelta por la isla daré Y a muchos animales en la selva veré Muy buenas tardes a cada uno de ustedes Que están siguiendo la transmisión en vivo y en directo Desde la isla de Villatiempo Donde ha sido escogida como sede principal Para recibir a cada uno de las islas de todo el mundo Ya se encuentran todos los anfitriones acá Vamos ahora a darle paso al tío Will Tío Will, ¿qué nos tiene con toda la información? Uy, ay Sean todos bienvenidos a este El Día de las Islas Aquí en nuestra querida Villatiempo Sean todos bienvenidos a este maravilloso programa ¿No es así, Vilma? Ahí estamos, tío Will Sí, estamos muy contentos de tenerlos a todos aquí en la isla Y vamos a comenzar esta celebración dando inicio Inicio al gran desfile, ¿sí? ¿Quién va a ser los primeros representantes? ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Sí! ¡Maravilloso! Y ahora nuestros representantes de Villatiempo ¡Bravo, bravo! ¡Europa! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Esta! ¡Europa! ¡Anda, Venga! ¡Anda, Venga! ¡Anda, Venga! ¡Anda, Venga! ¡Ay, Venga! ¡Panervados! ¡Venga, Venga! ¡Venga, Venga! ¡Qué gran día, compadres! ¡Ha sido maravilloso! ¡Más que maravilloso! ¡Toda la razón, amigo carpintero! ¡Estoy muy feliz y emocionado! ¡Me encontré con varios familiares y amigos que no veía hace mucho tiempo! ¡Ay, yo también! ¡Estoy muy feliz! ¡Puedo hablarles de nuestro creador a varios de los animales visitantes! ¡Y lo mejor de todo es que aún nos quedan días! ¡Estamos solo en el primero! ¡Sí! ¡Yo también hablé con varios animales de todo lo que hacemos en la isla y cómo nuestro creador nos ha sustentado porque él está al control de todo! ¡Qué bien, amigos! ¡Realmente trabajamos muy bien el día de hoy a seguir con el mismo ánimo los próximos días! ¡Ah! Y además logré tomar varias fotografías. ¿Les gustaría verlas? ¡Sí, carpintero! ¡Claro que sí! ¡Entonces ahí van! ¡Adelante producción! ¡Hola, niños! ¿Cómo están? Mi nombre es Noelia Espinosa Bermúdez y hoy les voy a decir mi versículo favorito. Vamos a ir a San Mateos 22, 37 y dice... Jesús respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Muchas gracias por escucharme. Espero que tengan un feliz día y que Jesús los bendiga mucho. ¡Chau! ¡Hola, amigos! Y hoy les quiero compartir mi versículo favorito. ¡Vámonos a Mateos 18, 12 y dice... ¿Qué os parece si un hombre tuviera 100 ovejas y una de ellas se perdiera? ¿No dejaría a las 99 e iría por los montes a buscar la perdida? Espero que les haya gustado esta lectura. ¡Nos vemos pronto! ¡Chao! ¡Hola, amigos! Mi nombre es Yarina Cepeda y hoy día les quiero decir uno de mis versículos favoritos de la Biblia. Y que se encuentra en Deuteronomio, capítulo 32, versículo 11. Y dice así, como el águila que revolotea sobre el nido y anima a sus polluelos a volar, así el Señor, tomándolos, los llevó a cuestas. Si estas aves ayudan a volar a sus polluelos, ¿cómo nuestro buen Dios no nos va a ayudar en todo lo que nosotros hagamos? ¡Chao, Américo Europa! Tío Will, mira, nos llegaron los cursos de milagros increíbles aquí a la isla. ¡Sí, qué emocionante! Y es gracias a nuestros queridos amigos de Ángeles Esperanza que ahora podemos tener este material de forma gratuita, solamente comunicándote a través de los contactos que están apareciendo en pantalla. ¡Sí, dígale a su mamá que se contacten al número y les llegará a su casa! ¡Sí! ¡Sí, dígale a su mamá que se contacten al número y les llegará a su casa!